A ver, que estaba muy dormido antes, 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 el vídeo que vais a ver después es de antes, ¿vale? Estaba muy dormido en modalidad zombie y no he dicho todas las cosas que quería deciros. Las cosas que quiero deciros, llega un unboxing, ¿vale? De una empresa que se llama Cubiso, debajo pongo la descripción, la página web, y deciros que tenéis un 10%, 10, no se ven los dedos, 10% de descuento a todos los que compréis con el código QS4U, QS4U, ¿vale? Cuando vayáis a comprar, ¿tenéis algún código de descuento? Sí, claro, ¿cómo no? QS4U. Y tendréis un 10% de descuento. Y me han dicho que si compráis, si son más de 20 personas las que compran, me enviarán más cubos, entonces habrá más sorteos. Entonces, bueno, esto es importante que lo sepáis. ¿Qué más? Los cubos que os voy a enseñar ahora. Concurso internacional. Por cierto, ¿os gusta mi doctor de papel? Es un poco cuadrado, pero bueno. Concurso internacional. Para participar, like al vídeo y estar suscrito al canal. Y, y, y lo más importante, diré los ganadores o ganadoras en una directa. Y la directa vais a elegirla vosotros. Vais a elegirla vosotros. Si sábado por la mañana, domingo por la mañana, por la tarde... Me decís también la descripción cuando queréis la directa, ¿vale? Y aquí os dejo el vídeo. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Buenos días. Eres muy broncito. Y tenemos unboxing. Ay, también tenemos sueño. Unboxing número... Who cares, no me acuerdo. ¿Vale? Viene de una tienda llamada Cubiso. Cubiso me contactaron por Instagram. Me dijeron, nos molan tus fotos, nos molan tus vídeos. Aunque creo que son de Bélgica, así que no sé si entenderán bien mis vídeos. Y, y me dijeron, te vamos a enviar un par de cubos. Sé que cubos vienen, nada de eso de, uy, no sé que cubos vienen. Yo sé que cubos vienen. Y ya lo anticipo, los voy a sortear, los voy a sortear. Los dos. Es un unboxing pequeñito, como veis. Es un unboxing pequeño. Ya los más avispados verán que vienen dos cubos. ¿Veis? No, un cubo, dos cubos. No sé si viene algo más. Eso sí que no lo sé. Si viene algo más de regalo, pues no lo sé. Pero bueno, es todo un regalo. Y vamos a abrirlo. Estupendo. Genial. Ah, pensaba que era otra cosa, digo. Que me están enviando. Bueno, vale, son dos cubos, sin caja, estupendo. La caja era esta, chao. Vamos a, a abrirlos. Son más grandes de lo que pensaba, pensaba que eran más pequeñitos. Oye, sal, sal, sal. Estupendo. Vale. Vamos a abrir este, por ejemplo. Chao. Fuera. Muy bien. No sé muy bien cómo se llama este cubo. Si se llama cubo Wavy. Ah, es Z-Cube. Mis amigos Z-Cube. No sé si lo sabéis. Z-Cube fue la empresa que me... Que me... Cómo montar el 333, tal cual. Sí, ya lo sabemos todos, ¿verdad? Fue la empresa que me fabricó el Penrose. Vale. Es un cubo con forma así, un poco rara. No sé cómo la llaman. Es que me parece que lo llamaban Wavy. Como onda, ¿no? Como si tuviera forma de onda. Yo no veo bien aquí la forma de onda. Pero bueno, ¿cómo gira? Gira muy bien. Estupendo. La verdad es que gira bien. La verdad es que gira bien. Vamos a hacer el sexy move para que os quedéis tranquilos. Aunque yo no hago Speed Cube. Ahí se queda. Vamos a hacer un intercambio de centros. Hop, hop, hop. Estupendo. Ahí está. Tiene una forma particular. Mira, este lado ya un poquito me gusta más. Y lo voy a sortear. Chao. ¿Dónde vas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo voy a sortear porque... Yo, sinceramente, me gusta modificar cubos, coleccionar no tanto. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Y bueno, pues este no es muy adapto para la modificación, ¿no? Chao. Venga, sal, sal. A ver. Vamos a ver qué ha hecho aquí ZQ, ¿no? Ha hecho un mecanismo de esos en los que las piezas centrales... Venga, sal. No quiere salir. ¿En los que las piezas centrales? Pues tiene un núcleo donde se van enganchando las piezas. Plástico. ¿Cómo es este plástico? Bueno, yo de plásticos no tengo ni idea. Pero me parece que es un mecanismo mucho más resistente que el de Penrose. Eso lo voy a decir. El núcleo es diferente. El núcleo es diferente. ¿Tú cómo vas? Tú vas así. Entonces el amarillo va a este lado. Ahora enseño el otro, ¿vale? Ahora enseño el otro cubo. Joder. Uy, perdona. Por aquí. Y por aquí. Vamos a ver cómo se enganchan las dos piezas. Vamos a ver cómo se enganchan las dos piezas. Bueno, la verdad es que la superficie en contacto es muy grande. Pero yo creo que está pensado como si fuera un cubo para hacer speed. Pero vamos, que yo no tengo mucha idea del mundo del speedcubing. Los centros son extraños. Mirad qué centros más raros. Tienen ahí esa corona debajo pues para apoyar las piezas. Y el núcleo, ¿lo veis qué núcleo es? No sé si es un núcleo en plan tipo un mollo de los nuevos. Bueno, al lío. Voy a poner esto por aquí. Voy a poner esto por aquí. Que este es un unboxing muy, muy rápido. Vamos a deshacerlo para ver cómo queda deshecho. Es muy elástico, ¿eh? Eso sí que es cierto. Es un cubo muy, muy, muy elástico. Café. Estupendo. Muy, muy elástico. Me gusta. La verdad es que la sensación en las manos me gusta. Aunque el hecho de que la arista central sea más alta, pues se te van un poco los dedos, ¿no? Muy bien. Vamos a enseñar el otro. El otro tiene colores más candy. Uy, tiene un rosita por ahí. Viene más lubricado. Eso sí. Mirad qué lubricado viene. Vamos a limpiarlo. Chao. Vale. Pues digamos que este ángulo me gusta mucho, pero ya este rosa a mí no me gusta. No, no me gusta. Cero. Voy a sortear los dos. Voy a sortear los dos. Son para vosotros. Quiero hacer una directa. Llegamos a los mil seguidores en YouTube hace poquito. Y quiero hacer una directa. Entonces, empezar a decirme en los comentarios para cuándo queréis la directa. Haré un fin de semana, eso está claro. Pero empecéis a escribir. Pues yo para mí prefiero sábado por la tarde. O para mí domingo por la mañana. Me lo decís todo ahí en los comentarios. Y ya explicaré cómo sortear estos cubos. Porque ahora mismo me he despertado hace poquito. He estado haciendo el unboxing. Ah, sí, sí. Pasaros por la tienda de Cubiso. A ver, se escribe. Me ha enseñado otra vez. Cubiso, ¿veis? Cubiso.com. Tal cual. Que me han dicho que los 20 primeros que vengan de mi parte. No, hoy hemos visto el vídeo de Kids4You, escribirles en inglés. Y tal. Queremos comprar. Pues van a tener un descuento, pero no me han dicho cuánto. Así que, bueno. Esperemos que sea un descuento que merezca la pena. Esto se podía quitar. Sí, se podía quitar. Se podía quitar. Pero no lo he quitado. Ahí tenéis mi dirección. Si alguien me quiere enviar algo, estaré contento. Vale. Así que haré un par de fotillos para Instagram y haré un sorteo. Gente, nos vamos a ver ya en el próximo café. Este era un vídeo muy, muy rápido, ¿vale? Chao. Chao, 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 chao. Pues estaba recapacitando y he dicho que hasta el próximo café no. Se lo voy a decir ahora. Estaba resolviéndolos. La verdad es que es extraño resolver estos cubos porque estas formas, si estás acostumbrado a hacer F2L y demás, pues despistan. ¿Qué caso tenemos aquí? El caso de intercamer estas dos y de estas dos. Y que les quería decir, vale, que sí, que he decidido que el concurso lo hacemos ahora, ¿vale? ¿Qué os parece? Que no hay que alargarse mucho, no hay que tirar más de la cuenta, chao. No hay que tirar mucho de la cuerda, ¿no? Entonces, para participar en el concurso. Mirad qué fácil. Like, ¿no? Like al vídeo, eso está claro. Y estar suscrito al canal, eso también está claro. Haré un vídeo de mis patrones preferidos un día, de los que he decidido yo solito y tal. Me gusta mirar, mirar qué patrón extraño. Entonces, darle al botón de like, que está aquí abajo, por si no lo sabíais, tiene esa forma. Like, bam. Y estar suscritos. Y en la directa diré el ganador. Ojo, ojo, que si el ganador no está en la directa, a lo mejor salta. Porque, claro, si quieres un cubo y luego no vienes a la directa, pues parece que no quieres tu premio. Así que, estar suscritos, darle a like, me estoy alargando mucho, no tengo café para despedirme de vosotros. Y nos vemos en el próximo café. Chao, 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 chao.